Y hoy Jean-Michel Molina, el investigador principal del hipergay, que de paso te recuerdo que viene a Buenos Aires para el simposio de Fundación West del 21 al 23 de septiembre, Jean-Michel Molina presentó una cosa muy interesante. Te acordás el estudio hipergay, que es un estudio de PrEP, o sea de profilaxis pre-exposición en hombres que tienen sexo con hombres. A demanda. Claro, hombres que tienen sexo con hombres y trans, a demanda. Es decir, entre 2 y 24 horas antes de tener la relación sexual, una pastillita, luego dos pastillitas en la... La del día antes, la del día y la del día después. Y 24 y 48 horas, exacto. Bueno, una población alta, digamos que un muy alto recambio de parejas, el número de parejas era realmente... Nueve, creo, nueve en el último mes. Nueve parejas en el último mes, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Cuando salió el resultado del estudio hipergay, los que estaban en la rama placebo, inmediatamente se les dijo, muchachos, pueden pasar a tomar. Entonces, iniciaron lo que ellos llamaban el open label, es decir, la etiqueta abierta del estudio, a donde todos los pacientes, que fueron 299, pudieron pasar a tomar la medicación. Bueno, el descenso de la tasa de incidencia, comparado con lo que se vio en la rama placebo, fue enorme, fue del orden del 90 y pico por ciento. Es decir, realmente PrEP, en este tipo de poblaciones, para las poblaciones de alto riesgo, es altamente costo efectivo. No necesariamente PrEP para todo el mundo, sino PrEP para estas poblaciones. ¿Cuál es el problema que te queda pendiente? ¿Hubo problemas de toxicidad? No. Básicamente lo que hubo... Bueno, un paciente suspendió 300. Hubo uno que tuvo un problema de creatinina, pero la verdad que fue muy bajo. Lo que sí, una alta tasa de infecciones de transmisión sexual. O sea, porque la gente, el 89% no usaba preservativo porque sabía que estaba tomando PrEP. O sea, que ese es un factor que hay que tener en cuenta. Pero eso nos hace pensar dos cosas, digamos. PrEP es efectivo, mejor evidencia de que es efectivo. Ahora sí, nosotros no estamos exclineando de rutina a nuestros pacientes para clamidia, para algunas infecciones de transmisión sexual, que por ahí, digamos, te diríamos hacerlo más frecuentemente. Solamente sífilis, digamos, por la facilidad que es hacer el análisis de sangre, pero todas las pruebas moleculares que necesitamos para clamidia, hasta un 30% en un año de seguimiento de estos pacientes. O sea, que año y medio. Sí, 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 es altísimo. Y sí, hablamos de sífilis, de gonorrea, hablamos de HPV, hablamos de hepatitis B, inclusive, para aquellos que no estén vacunados. Otro mensaje para que vacunemos a los pacientes. Hablando de alto riesgo, el otro estudio de PrEP, muy ingenioso también. O sea, pareja de alto riesgo, digamos, pareja que no tenían hijos, que vivían juntos, pero que no tenían hijos heterosexuales. El partner sin PrEP en África. En África, ese mismo. Que si reciben PrEP la pareja HIV, cero discordante negativa, hasta el primer día que empieza el tratamiento su pareja, hasta durante seis meses, hasta que la persona esté indetectable, una reducción también del 95% de riesgo de transmisión. Para recordarle a los colegas cómo es. Una pareja es cero discordante, una es positiva, la otra es negativa. Al positivo se le ofrece el tratamiento, si lo inicia, su pareja negativa va a tomar PrEP durante seis meses, mejor dicho, seis meses, digamos que su pareja positiva haya iniciado el tratamiento y sea adherente y cumpla, etcétera, etcétera. Si no inicias tratamiento, hace PrEP todo el tiempo. Claro. Y la verdad que en relación a la tasa de incidencia esperada, es una reducción también del 90 y pico por ciento. Sí, eran 80 casos en una rama versus 3 en la otra. Exactamente. 4 en la otra. Y los cuatro casos que vos bien mencionás, ninguno de los cuatro había tomado PrEP. Por mala adherencia, que podría haber sido efectivo.